¿Yuhu? ¿Estás ocupado? Hola, Steve. Cerraré los ojos por si acaso. ¿Le hablaste a mi padre de lo nuestro? Sí. ¿Y qué te dijo? Él. Y si no puedes hacerlo, todo lo que él tiene que hacer es subirte el sueldo. Y yo te estaré esperando en la entrada. Claro. Y te diré, ¿dónde has estado toda la noche? Hola, papá. He venido a ver a tu futuro yerno.